Hola, ¿qué tal? Pues a todos mis amigos PRIistas de las comunidades, de los márgenes de nuestro municipio, decirles que estamos con ustedes, los vamos a visitar pronto, hay mucho trabajo por hacer, no nos olvidamos de ustedes y por ahí los vamos a visitar pronto con actividades, con apoyos, para estar de la mano con ustedes de aquí al 2018 y de ahí para adelante también.